de la ayuda en polideportiva acá en Zona Norte. Bueno, buenos días. La verdad que muy contentos con esta obra que llega acá a la Zona Norte porque la verdad que es importantísima obra que viene a ser parte de la revolución deportiva. Esta obra se gestionó en la gestión anterior y hoy se va a concluir en la gestión de Armando Sánchez. La verdad que todos los vecinos esperan tan ansiosa obra. ¿Y por qué justamente acá en esta zona? ¿Cuál era el pedido de los vecinos de este playón polideportivo? Acá en la Zona Norte no hay un techado de esta dimensión que va a traer esta obra. Así que es por eso que se gestionó en su momento la obra del techado. Los chicos tienen diferentes lugares para poder hacer deporte pero si quieren hacer un deporte justamente techado con un gran público tienen que ir a otro lugar, quizás a la zona centro. Así es, acá exactamente, como lo dice usted, no hay un techado donde los diferentes deportistas se tienen que dirigir a Villa Berastain a hacer su deporte correspondiente. Así que bueno, la verdad que muy contentos con esta obra que gracias al gobernador de la provincia van a llegar fondos al municipio y el municipio también va a poner algunos de los fondos para que se concluya la obra. Bueno, Mauricio, comentanos entonces un poco sobre las características técnicas que tiene este proyecto, este polideportivo que ya ha comenzado con el cerraje. Exactamente, en este momento se está terminando el sellamiento perimetral que consiste en hacer un sellamiento con columnas de hormigón premoldeado y tela metálica tipo romoidal, tela olímpica. Después sigue con la construcción del techado propiamente dicho, que tiene las dimensiones como serían los techados que se hicieron en un techo para mi club. Son dimensiones importantes, estamos hablando de un techado de 60 metros por 40 metros de largo. Las otras etapas que siguen, que están previstas para este año a corto plazo, es la construcción también del playón. Por temas logísticos, el playón sería en una última etapa para que se pueda construir el techo en una primera etapa con todo el empleo de maquinarias, grúas, porque es un techado de gran porte. ¿Y esto tiene inversiones municipales y también nacionales? Sí, efectivamente. El sellamiento perimetral lo hacemos con fondos municipales, el playón propiamente dicho, el suelo de hormigón armado, es con fondos municipales, y el techado es con fondos gestionado a través de la Secretaría de Deporte, antenación, y con un aporte también va a haber del municipio porque va a tener iluminación también. ¿Y todo será como se tiene planeado? ¿Cuándo se cree que pueda estar terminado este playón polideportivo? Este año es la idea de tenerlo terminado. Sabemos que hay todo un proceso para poder construir más en la época que estamos, con el tema de la gestión de materiales y demás, pero creemos que en este año vamos a terminar esta etapa. De esta manera, por cierto, entonces va a tener playones polideportivos techados en lugares estratégicos del departamento. Exactamente, aquí en la zona norte, con el aumento de viviendas, la creación de nuevos barrios, es un punto estratégico porque estamos cerquita nomás acá del SIC, de la zona norte, por lo tanto va a tener un acompañamiento, un abordaje del municipio, ya que va a estar bajo la jurisdicción municipal en la administración de este complejo polideportivo. ¿La inversión de cuánto es el número? La inversión, estamos hablando de la suma de 60 millones aproximadamente. Muchas gracias. De nada, un saludo a todos los días. Muchas gracias.